En otra información, el abogado de José Ángel Gómez Canaán, acusado de hackear cuentas electrónicas, amenazó con revelar los nombres de varios empresarios que aparecen en fotos y videos haciendo orgías si persisten en la persecución contra su cliente. Mientras que el juez Alejandro Vargas se remitió a esperar que el tribunal decida sobre su recusación. Claudia Rodríguez está en vivo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también con detalles. Claudia, bienvenida. Buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el periodista Guillermo Gómez, padre del joven José Ángel Gómez Canaán, quien negó que su hijo haya sufrido un ataque de nervios. Sin embargo, el comunicador admitió que sí hubo un inconveniente, pero este fue solucionado. Expresó que no buscan clínica ni evadir el proceso judicial y que lo enfrentarán sin miedo como familia. En otro orden, el abogado de José Ángel Gómez Canaán, Carlos Valcácer, dijo que de seguir las acusaciones contra su cliente revelará los nombres de ocho empresarios cuyas imágenes figuran en fotos y videos vestidos de mujer y sosteniendo orgías. También el juez de la oficina de atención permanente, José Alejandro Vargas, dijo que esperará la decisión de la corte de apelación. Se recuerda que el magistrado fue recusado por los abogados de Hochi. Escuchemos. Vuelvo y le digo, no ha habido ataques de nervios, no ha habido nada de eso, pero si pasó algo anoche, después que lo dejamos, que algo que provocó una situación o lo que fuera son las autoridades. Ahora les puedo asegurar que él está bien, que él está tranquilo. Que vamos a decir de dónde fue que vinieron esas fotografías. Esos hombres vestidos de mujeres bailando de noche, cometiendo, fornicando a la mayoría, ligados a actos de corrupción, inclusive, algunos de ellos, y pidiendo comisiones. No hay problema, sigan a denunciantes, que le tenemos una sorpresita por cesar a ustedes. Y el juez no puede me pedir ninguna opinión al respecto. Por eso, perdón. Patricia, hace unos momenticos se supo de que varios empresarios acudieron a la Fiscalía del Distrito Nacional para querellarse contra el joven. Al parecer son de los empresarios que figuran en un listado de unas 45 personas que se habían quejado sobre el hackeo de sus cuentas electrónicas. ¿Si tienes alguna pregunta, Patricia? Nos gustaría que nos confirmaras, Claudia, finalmente, en qué consiste la medida cautelar que se aplica a José Ángel Gómez Canal, si todavía está a la espera por la recusación del juez. ¿Y qué podría suceder con él, entonces, en lo adelante? Se supo, Patricia, de que el joven permanecerá este fin de semana en la cárcel de la Fiscalía de aquí de Ciudad Nueva hasta que el expediente, que se estima sea sometido el lunes a la Corte de Apelación. Como escuchamos anteriormente, el juez Alejandro Vargas dijo esperar que sea ya este tribunal el que decida qué es lo que realmente sucederá. Mientras tanto, todavía permanece ahí en una de las celdas. En la mañana corrió como pólvora de que el joven había sufrido un ataque de nervios, de que estaba inquieto. Sin embargo, se vio muchos movimientos. Subió la secretaria general de la Fiscalía, la señora Argentina Carrasco, también el jefe de seguridad de aquí, del tribunal. Y, sin embargo, como acabamos de escuchar, Guillermo Gómez dice que no, que no hubo tal ataque de nervios, pero, sin embargo, sí hubo una situación que ya fue controlada. Él dice que él está bien y que solamente están a la espera ya de lo que sucederá, pero se asegura de que sí, este fin de semana, pues él se encontrará todavía en la celda de aquí de la Fiscalía.